Se dio la salida pareja rápidamente por fuera, tequila, tequilera, se va la punta por un medio cuerpo por la parte interior para encima, la va desplazando, en el tercero va quedando por la parte de adentro la favorita, ya hay aire, después va avanzando Davaiba por la parte de afuera, viene quedando Modena en el último lugar, va quedando entonces el emperador, Lizofía, cuando faltan 600 metros para la meta, adelante se va por medio cuerpo, por la parte interior, el ejemplar tequila, mantiene una cabeza por la parte de afuera, en el segundo, para encima está en el segundo lugar, afuera, viene avanzando la favorita, el ejemplar a ya hay aire, cuando entran en la última curva, adelante se mantiene siempre, Modena por la parte de adentro, mantiene la punta por dos cuerpos, en el segundo lugar le aparece Davaiba y más afuera está el ejemplar a ya hay aire, a 300 metros Davaiba, por la parte de adentro, va pidiendo permiso, segundo queda Modena, en el tercer lugar está ya hay aire, adelante está Davaiba, mantiene dos cuerpos y medio, segundo está por la parte interior Modena, tercero está ya hay aire, gana Davaiba fácil, a Modena en el tercer lugar, entra ya hay aire, más atrapa encima, después llega el ejemplar Reina Sibila, más atrás, los Lizofía con el ejemplar a número 7, Tequilera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!